charla. Quiero invitar a Juan Gabriel Guelvergaño a que pueda poner su presentación y nos pueda compartir. Don Juan Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Atento. Nunca se lo puede pillar a don Juan Gabriel desatento. Bueno, Juan Gabriel, les comento, es estudiante de doctorado del Doctorado Madurente Matemático Aplicado de la Universidad Católica del Maule, y nos va a contar sobre su estudio que tiene que ver con la respuesta, básicamente, el modelado de la respuesta entre el sistema inmune y otras cosillas más que tienen que ver con el polen, los argenos, la microbiota, etcétera. Yo quiero que él cuente con detalle mejor la situación. Adelante, Juan Gabriel. Falta la M ahí en matemática. No, puede ser. Sí. Buenas tardes. ¿Me escuchan aquí bien y se ve la presentación? Sí, bien. Ok. Bueno, entonces en la tarde de hoy voy a presentar parte del trabajo de mi tesis doctoral, que tiene que ver con el modelo de la respuesta de la relación que hay entre el sistema inmunológico, la microbiota intestinal y el alérgeno, en este caso alérgenos polínicos. Este trabajo cuenta con la dirección del profesor Fernando Córdoba Lepe en el área de matemática y el profesor Luis Pastenes en el área de contexto, en este caso, en el área microbiológica y alérgica. Bueno, entonces, empecemos. Parece que no cambia. Ahora sí. El contenido de la presentación, entonces, es una contextualización, algunas generalidades, algunos antecedentes de los trabajos que se han realizado en esta temática y empezamos a hablar de modelización, luego algunas simulaciones y perspectivas del trabajo. Yo quise traer acá unas, estos son unos reportes que trae el Clarín de Argentina, donde está haciendo énfasis en que cerca de ocho millones de los argentinos están con problemas alérgicos. Y así era énfasis, entonces, en esta parte, ¿alcanzan a ver el mouse? Están haciendo énfasis en que el hecho de que está cerca del 40%, es el aumento, el 40% en la población que sufre de renitis. Además de esto, este periódico, es un periódico catalán, español, dice que casi la mitad de los catalanes serán alérgicos en el año 2050. Y vuelvo y hago referencia al hecho de que las principales causas de estos son los ácaros del polvo y el polen. También quiero hacer énfasis en que son periódicos en lugares diferentes. Estamos en Sudamérica y el otro es en Europa. Es una realidad, es una problemática que para la Organización Mundial de la Salud afecta casi a la mitad de la población del mundo. Otro informe interesante es que para también, este es en Europa también, en los niños, enfermedades en niños y las principales, los porcentajes más altos que se dan son en las enfermedades crónicas, son las alergias crónicas producidas por asma y alérgicas exclusivas, en especial en asma, en asma y alergias. Bueno, antes de empezar, yo voy a dar cuatro definiciones, aquí nuevamente hay tres y eran cuatro. Ahí voy a dar cuatro definiciones que se van a, van a ser necesarias durante toda la presentación. Lo primero que es un antígeno, es una sustancia que se introduce en el organismo, esta induce una respuesta del sistema inmunológico y lo que está generando es provocando la generación de anticuerpos. Un alérgeno es un antígeno que desencadena una respuesta alérgica y modifica las, que puede, que tiene la propiedad de modificar las proteínas propias del organismo y una alergia como tal es una respuesta excesiva, anormal e indeseable del sistema inmunológico, causada por la hipersensibilidad a algún alergeno. Aquí hago énfasis en el, en la palabra excesivo, porque ahora cuando explique la dinámica del modelo, la palabra excesivo hace referencia a la concentración de una de las variables de estado, entonces esa es como la variable de estado a monitorear la concentración de esa variable de estado. Y también quiero definir lo que es un alimento funcional, aunque esta parte del alimento funcional será, será necesaria para la parte final del, de la presentación, pero, pero es importante tenerla desde este punto. Y los alimentos funcionales son alimentos que se consumen como parte de una dieta cotidiana y que contienen ingredientes biológicamente activos que ofrecen beneficios para la salud y reducen el riesgo de sufrir enfermedades. Un ejemplo de esto, este lo aprendí acá en Chile, el famoso chamito, o en Colombia nosotros lo llamamos uno al día, y son probióticos que modifican la microbiota intestinal, con la idea de que coadyuven al sistema inmunológico para la mitigación, en algunos casos para el fortalecimiento del mismo. Como antecedentes, lo primero es que mardones y colaboradores empezaron a hacer un estudio acerca de cuáles eran los principales alergenos que se encontraban en estas regiones, encontrando que el polen es el más preponderante, y lo más curioso es que en este documento se encuentra que el polen para la región de, en este caso Talca, el polen para la región de Talca, que más abunda es el del césped. Quiere decir eso que, aunque uno piense que el fenómeno alérgico es un fenómeno dependiente o agrupado con las estaciones, en este caso se ve que durante todo el año existen grandes cantidades de polen en la región. Hay un artículo de 2019 de Ara y Guasa donde empieza a hablar de que cuando dan, quieren dar respuesta a cuándo la inmunoterapia es efectiva y qué es la inmunoterapia. Entonces, la enfermedad alérgica es una enfermedad que, en la que no hay una sanidad o una cura de ella, y es, el tratamiento es un tratamiento sintomático, es decir, cada vez que uno se encuentra con el alergeno, digámoslo así, que se encuentra con el alergeno que le produce la alergia, usted se dirige al médico, él le da los medicamentos para, pues, para ese, para combatir ese encuentro que usted tiene, y cuando usted sale nuevamente, si se encuentra con el alergeno, debe de volver nuevamente al médico, es decir, no hay una cura. Y hay un tratamiento que se llama desensibilización o inmunoterapia con alergeno, que lo que quiere es, a medida que se le va suministrando pequeñas dosis del alergeno a la cual uno es alérgico, la idea es que el sistema inmunológico se entrene y que la respuesta sea, como lo habíamos definido anteriormente, menos excesiva. Es decir, que su cuerpo sí tenga una respuesta ante ese alergeno, pero que no supere algunos umbrales en los cuales podría considerarse alergia. En el 2020, los mismos autores publicaron un artículo, es decir, publicaron un artículo de 2019, perdón, publicaron un artículo que, en el cual estaban ya haciendo una relación entre el sistema inmunológico y la microbiota intestinal. En este artículo ellos mostraron un modelo que se encargaba de relacional el sistema inmunológico y la microbiota intestinal, debido a que, en términos generales, el sistema inmunológico se ve beneficiado por el impulso de células reguladoras que vienen del timo, maduradas en el timo, en términos generales. Lo que sucede es que después que el adulto, después de que la persona lleva un proceso de desarrollo natural, el timo se hace muy pequeño y esa concentración de células reguladoras que el timo expulsa al torrente sanguíneo, se hace cada vez muy poca. Entonces, hay otros subsistemas del cuerpo que tienen que ayudar al sistema inmunológico y, en este caso, la microbiota intestinal es la que empieza con este trabajo o la que suple este trabajo. Una primera aproximación es, lo voy a explicar este, yo coloqué desde acá modelización matemática porque, desde mi punto de vista, este tipo de elementos como un gráfico tan sencillo, permite ya empezar a esbozar la estructura general de los modelos. Entonces, voy a empezar desde esta parte hacia acá, a explicar la dinámica que se quiere modelar. Entonces, este es el revestimiento mucoso y el alergeno, en este caso lo vamos a representar por ADT. Cuando atraviesa el revestimiento mucoso, es fagocitado por las células presentadoras de antígeno, ellas lo procesan y lo presentan en forma de péptidos a las células NAI o células ingenuas. Ellas lo absorben y sufren un proceso de diferenciación. La diferenciación se hace hacia células reguladoras, en este caso, irreguladoras, o hacia células TH2. Este proceso de diferenciación, hay que tener claro algo. Cuando se va a células reguladoras, entonces, como su nombre lo dice, ayudan al sistema inmunológico a regular el fenómeno, pero si por el contrario se va a una, la diferenciación produce células TH2, la alta concentración de TH2 es un fenómeno que no voy a explicar y por eso hablaba allá de una respuesta exagerada del sistema inmunológico. Cuando hay altas concentraciones de TH2, lo que se desprende es una cascada de reacciones que desencadenan en una reacción alérgica. Esta variable de estado la vamos a llamar HDT. E interesante también notar que acá las células reguladoras están formadas por dos grupos, las células irreguladoras y las células N reguladoras. Estas células son producto del proceso de diferenciación de las células ingenuas y estas N reguladoras son las células que expulsa el timo. El timo es el órgano, es un órgano linfoide donde se maduran las células reguladoras y él las expulsa al torrente sanguíneo y así empieza pues como, como quiere llevar al sistema inmunológico a un estado homostático o de homeostasis. Bueno, una relación directa que se tiene es el sistema o la microbiota intestinal que coayudan al sistema inmunológico en la creación de células T reguladoras. El cuerpo humano es una máquina perfecta y en esos casos cuando las células TH2 conocen que hay bacterias de la microbiota intestinal que ayudan a la creación de células T reguladoras, esas inhiben el crecimiento de estas bacterias. Las tasas de mortalidades para cada una de ellas y además de eso, la función de las células reguladoras es inhibir la producción de células TH2. Con este gráfico que acabo de describir es que vamos a empezar a desarrollar los modelos presentados a continuación. Una primera aproximación fue un artículo en el que mostramos un modelo de simulación impulsivo y la idea fundamental era con este artículo mostrar la dinámica que se estaba presentando teniendo en cuenta que el órgano linfoide o el timo expulsaba, pero no era una expulsión continua de células de reguladoras maduras al sistema inmunológico. Entonces lo que quisimos es analizar, escogimos una estructura similar al modelo que tenía Ara y Guasa en el 2019 y lo que empezamos a cambiar es, primero, para ellos la diferencia con el anterior modelo planteado por Ara y Guasa es que no consideran la regulación del timo, que en términos generales, cuando una persona es sana o su sistema está en homeostasis, el timo es el órgano que se encarga de regular la concentración de células. En este caso lo que se tiene es lo siguiente, las células, aquí las variables de estado son HR y B, que son HT, vamos a ver, esas son las células TH2, las R son las células reguladoras y las B las de las bacterias. Este primer término va a ser referencia a la concentración de alergenos en el ambiente, esta es su decaimiento, esta va a ser la respuesta del sistema inmunológico, la coayuda de el, perdón, los impulsos que tiene el timo, su mortalidad y este caso es la respuesta que tienen las bacterias. Acá la única modificación que se hizo con el trabajo anterior era que el timo tiene un pulso, es decir, en este sistema se presentaron dos, como un sistema mixto donde esta parte es una parte continua afectada por los pulsos del timo en tiempos TK. Bueno, este solo era un sistema de simulación para mirar cómo estaba, cómo estaba funcionando el sistema, si se parecía a los resultados que ellos tuvieron porque ellos trabajan en un laboratorio donde además de eso hacen trabajo de laboratorio y pueden encontrar valores umbrales como tal. Entonces, lo que está representando esta gráfica, aquí está HRV y los impulsos del timo y cómo bajo ciertas condiciones, cuáles son las condiciones, como la microbiota intestinal está relacionada directamente con ellos, aquí escogimos una microbiota intestinal, la cual se está enriqueciendo hasta una capacidad de carga acá, que ellos también la definen en el modelo, las variables y los, perdón, los valores de los parámetros fueron tomados para ese modelo y aquí vemos que en los dos casos, cuando, cuando se tiene una microbiota intestinal o que está en crecimiento o que es rica, cada vez que los impulsos del timo están afectando esta dinámica, las, se va, se logra controlar, digámoslo así, la respuesta alérgica, esa es el, la idea es entonces controlar y hacer que este, esta variable de estado no tienda a infinito o un valor muy alto. Bueno, pero, entonces, ¿qué es lo, qué es lo interesante? Acá vemos que todo, todo hace énfasis en dos fenómenos, el primero, la regulación del timo y el segundo, la interacción del sistema inmunológico con la microbiota intestinal. Entonces empezamos a formular ya un modelo de este estilo, en primer lugar, formulamos un modelo continuo, es sencillo explicarlo, lo escribimos de una forma más sencilla porque primero nos pareció que está explicando exactamente lo mismo que el otro modelo con unas, con unas funciones más robustas, las simulaciones demuestran que el modelo es más sencillo matemáticamente, pero permite escribir, describir los mismos fenómenos que se están, que se están describiendo en el otro artículo. Algo interesante de notar acá es lo siguiente, la primera parte es entonces la relación que hay por encuentros con el alergeno, esta es la regulación que hacen las células T reguladoras sobre las células TH, es exactamente como un presa depredador y esta parte que hay acá, esta función en la que estoy resaltando, es la función de respuesta del sistema inmunológico ante el consumo de alimentos funcionales. Esto que hay aquí es simplemente nacimiento y muerte de las células T reguladoras y esta parte que hay aquí es la microbiota, el crecimiento de la microbiota intestinal y la mortalidad que se hace debido a las células TH2. Algo importante para notar es que normalmente acá podrían hablar acerca de que no hay una capacidad de carga y en términos generales para la concentración de células T reguladoras y TH2, las bacterias de la microbiota intestinal hablan de un número como de 10 a la 16, entonces en un modelo de este estilo donde estas concentraciones son demasiado pequeñas, esta tiene, no es necesario empezar a mirar la capacidad de carga de las bacterias, lo que simplifica el modelo y sigue expresando y sigue representando la misma dinámica que se quiere. Mark Parlen en 2019 publica un review acerca de los tipos de respuestas funcionales del sistema inmunológico y entre ellos está la respuesta funcional holding tipo 2, podemos llamarlo así. En esta respuesta funcional es una respuesta de saturación, entonces el sistema lo que vamos a utilizar es una de ellas es esta justamente y este sistema 1 entonces quedaría justo con la función acá. Haciendo un análisis clásico encontramos dos puntos de equilibrio, la Jacobiana de la matriz, acá normal, los puntos de equilibrio para el punto, para el primer punto, en ese punto es inestable y lo interesante entonces es para el segundo punto de equilibrio, este punto de equilibrio tenemos los siguientes valores propios donde tenemos entonces el siguiente proposición, digámoslo así, y es que el primer punto de equilibrio es inestable y el segundo punto de equilibrio es local y asintóticamente estable bajo dos condiciones. Primero, si teta es mayor que gamma o teta es mayor que gamma y si phi es menor que esa diferencia y eso es lo que nos pareció más interesante porque hablando de esta proposición en términos del modelo, si recordamos, me devuelvo un segundo acá, teta, gamma y si phi son las que nos interesan, entonces son las que tienen la relación teta, gamma y si phi. Entonces, en términos del modelo lo que encontramos es lo siguiente, que el punto de equilibrio de dos es local y asintóticamente estable, primero, si la tasa de crecimiento de las células reguladoras, perdón, si la tasa de crecimiento de las células está reguladoras producidas en el timo es mayor que la vida media de las mismas células, esto lo cual sucede en las personas sanas y jóvenes en las que el timo y el sistema inmunológico se encuentran en homeostasis, dicho de otra manera como en un equilibrio o en el caso en que el timo y el sistema inmunológico no se encuentran en homeostasis, es decir, cuando esas tasas o cuando esa diferencia sea negativa, entonces es necesario que la tasa máximo de proliferación de las células reguladoras inducidas por las bacterias de la microbiota intestinal suplan esta característica y este teorema entonces nos lleva a empezar a estudiar lo siguiente, el timo a medida que la persona va teniendo su proceso de desarrollo normal, más o menos entre los 17, 25 años, el timo se hace en todas las personas muy pequeño y expulsa menos células reguladoras al sistema inmunológico, es decir, que en términos generales en una persona mayor de 25 años siempre es el sistema el sistema inmunológico coayudado por la microbiota intestinal la que se encarga de suplir esas carencias y entonces pasa lo siguiente, cómo centrarnos entonces nuestro trabajo en mirar, cómo se modela el hecho de que la ingesta de alimentos o la microbiota intestinal sea la que se encargue de ese faltante, digámoslo así, de esa carencia de células reguladoras entonces lo que tenemos es lo siguiente cuando hay dos momentos, cuando una persona es diagnóstica con alérgica tiene dos caminos, hay personas que en términos generales y eso lo hacemos como todos cuando nos presentamos una enfermedad, ahí sí empezamos a tomar medidas que mitiguen las problemáticas de esas enfermedades, entonces en este caso lo primero que vamos a suponer es que la persona es diagnosticada como alérgica y empieza a establecer estrategias de mitigación con el enriquecimiento de la microbiota intestinal y eso cómo lo hace con el consumo de alimentos funcionales, en una dieta pues ese consumo de alimentos funcionales se hace con una ingesta de cada tiempos TDK, aún pues con una taza, con un parámetro TAO, digámoslo así de tiempo en los que lo está haciendo, una sucesión de tiempos TDK y encontramos entonces un modelo en ecuaciones diferenciales impulsivo que describa ese enriquecimiento de la microbiota intestinal como una estrategia de mitigación, qué es lo que sucede en estos casos, voy a explicar esta parte del modelo, en la parte superior está el modelo continuo donde la persona está ya presenta una reacción alérgica y si vemos acá lo que hay es la parte de la reacción alérgica del modelo continuo y la regulación que hace el sistema, el sistema inmunológico, además de eso en este caso el sistema inmunológico sólo tiene dos variables, lo que está entrando, digámoslo así, y lo que está saliendo como premedio vida media de esas células como tal. Este enriquecimiento de las células reguladoras se hace por el timo o por el proceso de diferenciación de las células NEI, qué es lo que sucede, que acá las bacterias no están teniendo una dinámica con una dinámica de enriquecimiento, entonces las células o el sistema, las células reguladoras aquí no hay ninguna expresión de por interacción con las bacterias y además el crecimiento de la microbiota intestinal es cero, qué es lo que pasa, que cuando cada vez en los impulsos en que se consume un alimento funcional, entonces se mantiene la dinámica que se tiene en las células TH2, se mantiene la dinámica que se tiene en las células reguladoras más ta o veces la interacción que hay de las bacterias de la microbiota intestinal con las células reguladoras y este enriquecimiento entonces inmediatamente hace que la dinámica en el sistema, en la microbiota intestinal empiece a cambiar conforme a la ley que teníamos ahora de crecimiento exponencial menos en ese momento cuando las células T reguladoras empiezan a ver que hay crecimiento de la, perdón, las células TH2 empiezan a ver que el enriquecimiento de la micro, de las células reguladoras por microbiota entonces empieza también el a consumir qué es lo que sucede en estos casos ah ok, entonces la idea es bueno, cómo mirar el comportamiento de estas, de de esta dinámica, entonces una, una manera de hacerlo es encontrar un mapa astratoscópico o en términos generales es un mapa de poincaré a tiempos discretos, importante notar que no, ese sistema es muy rico y no necesariamente está gobernado o por la parte continua o por la parte discreta que tenía el anterior sistema, este queda aquí, entonces encontramos un mapa astratoscópico que tiene esta expresión tanto para H, R y B, yo quiero hacerlo como rápido que estamos algo de tiempo usamos la condición inicial, entonces tenemos acá las funciones para H, R y T en términos de las condiciones iniciales que se tiene y así encontramos entonces que las sucesiones, digámoslo así, o el mapa astratoscópico como tal, es una transformación donde H, T, D, K son estos valores aquí estamos, bien, entonces lo que tenemos es el mapa astratoscópico para la, para el primer sistema, bien, ¿qué es lo que sucede? Que aparte de eso, el sistema inmunológico, la persona puede tomar dos caminos, empezar como medida profiláctica a consumir alimentos funcionales, eso ahora se está viendo mucho y ya las personas no están esperando para ser diagnosticadas como enfermas, sino que por el contrario, como una medida profiláctica, antes de ser diagnosticada de una enfermedad, empiezan a enriquecer la microbiota y entonces son los dos caminos que se tienen, o enriquecer la microbiota, como en el caso anterior, cuando uno ya está enfermo, o hacerlo como una medida profiláctica, acá nuevamente entonces el enriquecimiento se va a hacer con el consumo de alimentos funcionales en una dieta con una sucesión de tiempos TDK y el sistema que se tiene ahora es el siguiente. En la parte, en este caso la persona no tiene ninguna reacción alérgica y lo que está haciendo es enriquecimiento, enriqueciendo la microbiota, perdón, el sistema inmunológico, o sea, coayudando a que el sistema inmunológico crea, cree células reguladoras, esta es la dinámica normal de las células reguladoras y la microbiota intestinal tiene un crecimiento exponencial para ello. Ahora, cuando la persona se ve afectada por una reacción alérgica, lo que se tiene entonces es empieza la dinámica normal propia de las células TH2, las células reguladoras o el sistema inmunológico en este caso ya tiene su dinámica y ya ha sido enriquecido y lo que se tiene entonces ahora es que simplemente las bacterias se van viendo afectadas por el freno que ejerce sobre ellas las células TH2. En este caso, entonces, lo interesante es que tanto para las, sean pues las sucesiones definidas en dos, existen tanto Hb, H infinito, R infinito y B infinito, números no negativos que satisfacen simplemente que la tendencia cuando K tiende infinito es que cada, pues la tendencia de cada una de ellas, es decir, bajo estas condiciones, tanto la concentración de células reguladoras, la concentración de bacterias y la concentración de células de la, de células TH2 tienden a un valor fijo, lo que está logrando controlar el sistema inmunológico. Perspectivas del trabajo, entonces, es la ingesta de alimentos funcionales, yo inicio de una relación alérgica con una función estocástica, esto debido a que en realidad el consumo de alimentos funcionales, pues uno debería hacerlo como uno al día, es la publicidad que se le hace a este tipo de alimentos, pero no necesariamente lo hace uno así, entonces puede consumir uno un día un alimento o no hacerlo, y algo interesante es el uso de la teoría dinámica de sistemas para realizar un análisis de sensibilidad de los parámetros o modelo donde es altamente sensible a cada una de las variables, también establecer los valores umbrales de cada uno de los parámetros y para ejemplificar esta situación, yo tengo aquí dos simulaciones que quiero mostrarles y es la siguiente, a la izquierda tengo las mismas condiciones, los valores son tomados del artículo de ARA y UASA y la característica fundamental aquí es que en la, a la izquierda encontramos una persona que ha consumido. ¿Cómo? Ah, denme en un segundo ya lo solución. Stop to show. Un segundo. Ya hago, seguro, solo le di a screen. Ok. Creo que ahí sí se va a ver todo. ¿Sí se ve ahí las dos gráficas? Sí. Ok. Entonces, lo que tenemos a la izquierda y a la derecha, ya estos son los sistemas impulsivos, las variables de estado son igualmente HR y B, HR y B, y lo que se está viendo entonces es lo siguiente. En el lado izquierdo, es una persona que ha consumido alimentos funcionales como una medida profiláctica. Lo interesante es, no tanto que la concentración de bacteria, perdón, la concentración de TH2 tienda a cero en las dos, porque en realidad las condiciones que le di fueron muy pocas y eso depende de a cuánto estímulo del antígeno se enfrente, sino cómo el sistema inmunológico, aquí podemos decir que está más preparado. Si ustedes miran, la concentración es altísima de células T reguladoras. Por el contrario, este sistema, que es el de la derecha, la persona que empezó a consumir alimentos funcionales como una medida de mitigación de la enfermedad, aquí se ve cómo es casi susceptible a ese consumo diario que haga de alimentos. Ok, entonces, por último, son algunas bibliografías, pues los artículos interesantes para nosotros es este artículo, el de Córdoba y Robledo, donde presentan los diferentes sistemas impulsivos y los artículos de Ara y Wasa, en donde hablan de las formas en que se controla la alergia, cuando es efectivo un tratamiento de inmunoterapia. Aquí están dando algunos valores umbrales y antes de terminar, siempre hay una invitación para los que quieran asistir al seminario de estudiantes del doctorado de modelamiento matemático. Las áreas temáticas son reconocimiento de patrones, análisis epidemiológico, ecología de evolución y sistemas agropecuarios, los viernes 17 horas, y la persona que quiera presentar o asistir se puede comunicar con nosotros, se hacen dos reuniones semanales. Muchas gracias. Gracias. Te voy a preguntar, tú dijiste que se hacían dos reuniones semanales, pero ahí te dice viernes. Ah, qué pena, dos reuniones mensuales. Ah, ya, ya. Mensuales. Te agradezco, Juan Gabriel. Hay preguntas acá, yo acabo de leer una que te envía Eduardo, pregunta si hay soluciones periódicas y cómo las interpretaría. Ya. Ok. En este caso, soluciones periódicas no sé si hay, y cómo se, pero cómo se podrían interpretar las soluciones periódicas. La interpretación de esas soluciones periódicas sería que cada vez, hay un trabajo donde presentan el enriquecimiento de la microbiota como una función periódica, y lo que está haciendo es que enriquece la microbiota y ella nuevamente decae por el, por el encuentro con el, con el alergeno, cuando hay una reacción alérgica, y cómo se interpretan en términos generales, son usados cuando la, cuando solo se supone que ese problema alérgico está como gobernado por una dinámica de las estaciones, es decir, es estacional, es un problema estacional, pero aquí se evidenció que para la región, por ejemplo, del Maule, el principal alergeno es el, es el césped, es decir, todo el año, no es necesariamente una función periódica. ¿Puedes poner el sistema esto cópico? ¿Sí? Sí. Aquí. Ya. Decir que no hay funciones periódicas, para este caso, es decir, que dos, no tiene puntos fin. Ya. Decir que no hay parámetros, p, pa, u, gama. W, que hagan que algunas cosas exponentes sean ceras. Sí. ¿Esto, esto no ocurre? No sé. No lo he calculado. Ya, vamos a hacer, lo que pasa es que me estaban comunicando que a las 6.10 se cierra la sesión, entonces no quiero que nos ocurra que se cierre y no quedemos ahí a la mitad de la historia. Me parece que no hay más preguntas, yo, lo único que quería consultar, Juan Gabriel, por una cuestión de interpretación, y a lo mejor puede que yo me la he asaltado, a lo mejor no la vi bien, pero aquí el proceso es impulsivo, ¿cierto? Y a uno le queda claro que el proceso es impulsivo por la ingesta, digamos, diaria de este producto que en el fondo regula el proceso intestinal y hay una consecuencia adentro, ¿cierto? Pero mi pregunta es, ¿el proceso interno distingue el mismo tiempo de impulso? ¿O hay un retardo ahí entre medio que no está considerado? Ah, ok. No, en términos generales funciona. Como fármaco cinético, es decir, cuando uno empieza a consumir el alimento funcional, él durante ese tiempo apenas lo consume, adquiere como, en primer caso, estar simplemente enriqueciendo la microbiota, entonces las células reguladoras van creciendo, no hay problema. En el otro, uno mira cómo las células T reguladoras van, son como dependientes de ese consumo, casi que están evidenciando ese, lo que usted llama el retardo, que como que consume y se gastan inmediatamente, consume y se gasta inmediatamente el recurso. Ah, ok. Ya. O sea, existe ese retardo, pero es despreciable obviamente, porque dentro del mismo tiempo de impulso, también se está considerando que es despreciable frente al otro proceso más largo, pero debe existir. Ah, otra cosa a tener en cuenta es que los procesos alérgicos son exageradamente rápidos, estamos hablando de 20 minutos, 30 minutos, es esa reacción. O sea, el proceso como tal. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Ok. No sé si hay alguna otra consulta más, Juan Gabriel. Parece que no se me escuchó la pregunta que pusiera la última, la penúltima transparencia, donde estaban las dos. No, no se escuchó. Ah. Las dos gráficas. Ya. En la de la derecha, tú parece que tuvieras una solución periódica, ¿no? Cae, vuelve a subir, cae, vuelve a... Esa. Ah, lo que en términos generales... Ya. Lo que está mostrando esto es la dependencia de las células reguladoras. O sea, esa concentración de células reguladoras hace consumo de alimentos funcionales. Entonces, cada vez que usted consume, entonces ella aumenta inmediatamente, pero cae debido a la reacción alérgica. Pero es que es solo una coordenada. No son todas coordenadas. Pero es solo una coordenada. Hay periodos de datos. Ya. Ya. Gracias. Ok. Estimado, Juan Gabriel, te agradecemos.